¿Cuántas sensaciones? No solo el partido, la semana, venir de la selección, entrar, estar para jugar, que no cualquiera lo hace. Contame un poquito, ¿qué es lo que viviste en estos días? Sí, la verdad que sí, que bueno que, como digo, dije antes, la verdad que bueno que me estaba muy triste, hace dos días estaba muy triste porque la verdad que quisimos cumplir un objetivo y no se nos dio, pero el fútbol es así, es a la noche tomártelo tranquilo y al otro día ya pasar páginas y pensar en lo que sigue. Y bueno, me tocó jugar un partido rápido, era hoy el tercer día recién y la verdad que bueno que estaba cansado, pero cuando estaba acá te corre algo por las venas que no podés quedarte parado, te hace correr, te hace seguir siempre. Así que bueno, que gracias a Dios me salieron las cosas y bueno, dedicarle el gol ahí a mi familia, a mi novia y a toda esta gente. ¿Qué sentiste cuando entraste al Gigante de vuelta hoy, después de unos días afuera? ¿Qué sentiste en el momento de entrar, Gigante? Después hablamos del gol, pero en el momento de entrar. No, la verdad que es una locura, necesitaba, necesitaba esto, entrar y toda esta gente loca cantando, alentando los 90 minutos, así que bueno, como te dije recién, dedicarle este triunfo a ellos. El festejo del gol fue bastante eufórico, o sea, como que tenías algo contenido adentro, fue tremendo, se vivió muy fuerte y en las tribunas también se vivió así. Sí, la verdad que sí, que bueno, que sabía que bueno, cada vez que te ponés esta remera, que entrabas a esta cancha, tenés que dar lo mejor de vos, no te podés guardar nada y bueno, la gente la verdad que me tiene un cariño muy lindo y yo devolvérselo haciendo goles, la verdad que bueno, que es algo muy lindo y muy contento. Vos sabés que la gente te quiere por los goles, por lo que hacés dentro de la cancha, por el sacrificio, por cómo corres, peleás todas, pero también en los últimos tiempos se ha visto un Belis muy agradecido con Central. Estuviste en la selección y todo el tiempo mostrando la pulserita, todo el tiempo mostrando eso. ¿Por qué? Central, Central me dio todo, Central me dio todo lo que tengo hoy. La verdad que bueno, que gracias a Dios puedo hoy estar ahí con mi familia. Hoy soy yo el que le pregunta a mi vieja si necesita algo para ayudarla, a mi hermanita. Y la verdad que bueno, eso es todo, gracias a Central y voy a estar agradecido por vida. Volvió el matador y volvió con un gol. Gracias a Dios, sí, la verdad que bueno, que se lo dedico a toda la gente.